En Liga Eva la Gallofa superó con claridad a Leas Oloquillo por 88-62 con Westbrook como máxima notador con 18 puntos. El conjunto santanderino fue muy efectivo desde la línea de 3 puntos con 14 triples. También ganó en casa al Paz Pielagos al derrotar por 91-77 al grupo Santiago. Los de René dos rompieron el partido en el último cuarto con un gran juego defensivo. El otro representativo cántaro en la categoría, el Solares, perdió ante el Valle de Westbrook por 51-76 y sigue con lista de grupo.